Chifrando una tonada en las totoras Y peinando el sauzal retosa el viento Reempujando las crespas marejadas Que entre esquilas de espumas van muriendo Como pases brillantes ñanduceras Están las tres marías en el cielo Se ha juntido una estrella y caen sus chorros Como lágrima en arco El teletero No pica Conflomada o simplomada De espinelo pateja da lo mismo Están hablando en temblolas correntadas Y se duerme la línea entre los dedos Hay plata en el zanjón En las escamas En la riz trabillosa de los anzuelos En el cuchillo de cortar carnadas Y en esa ola de uno de lucero que se ha ceñido al corazón arisco Pa' que levanten luces en el pecho ¿Qué tendrás pago que te quiero tanto? Con tus chajás, tus chajás, tus rujas y tus dedos Con los vellones, tus garzas blancas Con el pico plateado de tus bolleros Con tu garcita mora que se visten en tus jacarandaces y en tus cielos Con tu torcaza llena de cenizas Con Juan un soldado de la raza del pecho Y que tendrán tus calandias que me llaman Tus chororoses Y tus torresileros Y tu viudita triste Y esa chispa que dio el fogón para bracitas de juego Y que tendrás Que entre mis noches pasa siempre un arisco cardenal ardiendo Esos son tus balichos de mis amargos Esa es la brujería que me has hecho Es el espinel que le has tenido pa' prender con sus ganchos al mielero Soy en tus islas Un timbo cualquiera Y en tus anjones Jurupía los vientos Saúl se ha embrujado en cualquier barranca Y un llanto colorado entre tus ceibos Y soy Por esa herencia de la suerte Con mi lanza en la voz San Javierero Muchas gracias patrón a doña vida Que me ha hecho sorozal Estoy contento